Hola Scorpio, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días, Scorpio. Si escuchas de pronto un maullido por ahí, es un gatito que adopté hace poquito y que anda dando vueltas y a veces maulla muchísimo, ¿de acuerdo? Bueno, Scorpio, vamos ahora sí con tu lectura en este periodo tan especial de una reconexión espiritual con mucha información, que de pronto queremos otras cosas, de pronto hacemos conciencia. ¡Guau! Me acaba de salir esta carta hace un momento. ¿Ok? ¿Está bien? De pronto estamos, como dice la carta, revolucionando todo lo que habíamos planeado. No tengas miedo de romper ese plan. No tengas miedo que si de pronto la vida, Scorpio, te está canalizando hacia otro lado o te está dando un aprendizaje sumamente importante. Como el ave fénix de las cenizas, volvemos a empezar porque el vuelo hay que prepararlo. El fuego está despierto y hay que volar en una nueva dirección, Scorpio. De pronto esto también te está indicando, esto es un cambio radical, Scorpio. Esto es un salto cuántico. Aquí es como, sí, también es parte del universo. El universo ha cambiado sus posibilidades cuánticas. El universo no te va a avisar. Pero si tú no te vuelves también esta viajera o este viajero cuántico, si el universo de pronto cambia sus posibilidades, entonces puedes quedarte, vamos a decirlo ahí, en un sitio en donde las cosas ya no sucedan. Y aquí te están diciendo, haz que sucedan, Scorpio. Haz que sucedan. Cambia este ritmo, cambia este fluir. Ahora, te dicen, Scorpio, que esta transformación es dejar lo viejo para dar paso a lo nuevo. Aquello que tal vez se ha mantenido igual, por tanto tiempo, definitivamente ya tiene que tener otra dirección, ya tiene que tener otra frecuencia, ya tiene que tener otro tono, otro color. ¿Por qué? Porque a veces confundimos con estar haciendo algo nuevo o conectar con nuevas personas, pero no nos estamos dando cuenta que nos conectamos con nuevas cosas que tienen exactamente el mismo patrón que nos ha dañado en el pasado. O sea, a lo que me refiero es, si te conectas con una nueva persona y dices, ah, bueno, es que es una nueva persona, este es mi nuevo cambio, no. Pero si no haces conciencia de que tal vez esa persona tiene tal vez una actitud que, o no lo sé, por mucho respeto, te molesta, te incomoda o te hace daño la misma de la vez pasada, es porque tal vez no has aprendido karmáticamente a tener conciencia de esas situaciones para ya no conectarlas. Y ahí es donde te dicen, salto cuántico, ya, cambia completamente la posibilidad. O date un tiempo, o date un espacio, pero conéctate con tu completa revolución, con tu completa transformación, Scorpio. Bueno, Scorpio, ok, estaba viendo al gatito. ¿Qué hacía? Disculpa, porque hace rato movió la cámara. Vamos a conectar con el After Tarot. Y también me gustaría decirte que tu signo salió en la lectura de Capricornio, por si hay algo ahí conectado, pero va por ahí una energía tal vez similar. Ok, tenemos a Tauro por aquí y el Paje de Copas. Sumo sacerdote o hierofante y Paje de Copas. Ok, las ideas. Lo que más te va a enseñar en estos días, y mira 4-4, sincronía con tus guías espirituales con los ángeles, lo que más te va a enseñar en este momento es la imaginación. Que te conectes con tu imaginación. Que no pierdas esa fe, esa conexión espiritual con tu imaginación. Que de pronto toda materia, y que te recuerdan que todo lo que está creado en materia física, nació de una mente, sí, de una mente universal, de una mente divina. Tal vez nosotros sí somos resultados de eso, pero que si tú también te conectas con ese poder de imaginación, de ese poder creador, tú también puedes estar cambiando tus circunstancias, tu realidad. Y es la mente lo que te está llamando. Que ya no la pienses así, como ese pececito que está en la copa, y en la copa, bueno, vas a ver todo tal vez del mismo color, ¿no? Amarillo o dorado. Pero no va a haber más. Pero que si saltas, rompes y te vas al mar, hay un mundo de posibilidades que explorar. De las cuales son infinitas, porque si no te las puedes imaginar es porque es muy vasto. No está delimitado, es lo que quiero decir. Sobre todo aquí hay una conexión fuerte de cómo tu imaginación, tu mente, tus proyecciones internas te están haciendo sentir. ¿Qué te estás imaginando en este momento? ¿O qué te imaginas que viene después? ¿Qué quieres que suceda? ¿De acuerdo? Y si de pronto eso que imagina y crea tu mente te desespera, te estresa, o te pone más ansiosa o ansioso, entonces hay que cambiar el canal. Sí, entonces hay que evaluar, hay que delimitar, hay que aprender de ello y hay que enfocarlo en algo. Hay que atenderlo en algo. Ponerlo en atención, en una dirección. Ahora, también aquí te dicen, Scorpio, que esta transformación tendrá que ver con tener que enseñarte o reaprender algo que tú ya dabas por hecho como una verdad y de pronto sucede que en esta era de acuario la energía ha cambiado mucho. La energía de todos, la sociedad, las situaciones, un punto de ruptura hace que todo lo demás cambie radicalmente. Ahí es donde se da este salto a la siguiente era. ¿De acuerdo? No en una fecha específica, solo hay una tendencia de fecha, pero bueno, te dicen, y así como de pronto la realidad, las circunstancias, el mundo cambia cuánticamente en otra posibilidad, así tú también debes de ser esta viajera, este viajero cuántico que está constantemente renaciendo, no teniendo miedo de ello. Y lo digo así, no teniendo miedo, tal vez sí, de caer en cenizas, como la carta tuya, Scorpio, la carta de la muerte. De hecho, a veces nuestros signos son nuestro mayor karma. Morir, desintegrarte y volver a estar conectada, conectado, consciente. Sé que suena extraño, pero es lo que más importante te está pidiendo la energía. No te dejes llevar por lo que te dices tu mente, que ha sido igual por tanto tiempo. Aquello que reconoces como ya esto es así, no cambia nada, no hay otras posibilidades. No, aquí paje de copas te viene a decir a infinitas. Es solo que tal vez estás muy cómoda, muy cómodo y hay que aprender de ello. Vamos, ahora sí, Scorpio. Ok, increíble. Suma sacerdotisa. Ya tenemos sumo sacerdote, ahora sumo sacerdotisa y la carta de la fuerza. Me voy a quedar con estas cartas, ya son tres arcanos mayores, es mucha, mucha energía. Tu fuerza, tu fortaleza en estos momentos, Scorpio, se encuentra en tu talento, capacidad, habilidad de intuir, de canalizar, de saber más allá. Ahí se está potenciando, de ahí estás tomando fuerza. Hazle mucho caso en estos días, ¿sí? A la mente, a la imagina, a la mente creativa, ¿sí? A ese aspecto de la mente que se permite llenar de ideas, de ideas, de ideas, obviamente, enfocadas en una dirección que te permitan avanzar. Pero dale también mucho valor en estos días a lo que sientas, a lo que de pronto percibas, a lo que de pronto estés intuyendo, a lo que de pronto tal vez sea repetido y dices, ok, o esto es, o me estoy volviendo loca, loco, o esto es una realidad. Investiga, porque tu intuición puede estar tan despierta que eso es lo que esté elevando tu fuerza, tu fortaleza. De hecho, yo la carta de la Soma Sacerdotisa siempre la he asociado con Scorpio y también con Acuario por esta revolución mental. Aquí hay algo, Scorpio, que tú ya estás sabiendo cómo es, que tú estás percibiendo. Tal vez no te lo han dicho a nivel cognitivo, así, a nivel de palabras, a nivel de ideas objetivas, pero de pronto lo estás percibiendo, te estás dando cuenta de muchas cosas, estás como, o tal vez te están llegando mensajes a través de sueños, o ya por lo que intuyes, cuando duermes, sueñas cosas respecto a eso que intuyes, o sea, todo es una conexión, una cosa te va a dar afectos en otro, en otro aspecto de tu vida. Ahora, ¿cómo estás conectando eso? ¿Cómo te está permitiendo revolucionar eso en tu vida? ¿Cómo estás aprendiendo a conectarte con lo que sientes, con lo que experimentas? Aquí te dicen, Scorpio, que esta es tu fortaleza y que de verdad no la apagues por una idea que tal vez es común, por una idea que no te deje avanzar, por una idea que esté cerrada, porque de ahí van a venir muchas maneras de reubicarte, de recolocarte, y que esa fuerza puede ser muy bien canalizada en una dirección, es que es como la carta del mago en el Tao, que es la carta de lo creativo, expansiva, ¿de acuerdo? De hecho, vamos a pedir conexión con el Tao porque, no sé, de pronto me vino la fuerza de la mente, de la intuición, de los aprendizajes, hay mucho que enseñar y mucho que aprender en este momento, Scorpio, y tu intuición incluso te va a permitir aprender cosas más rápido de lo que piensas, y ojo, de lo que piensas, es como absorber todo, no hay que pensar tanto, lo sientes, te das cuenta, te das cuenta, Scorpio, de muchas cosas. Ok, la gracia, importante, esa es tu gracia, es lo que te digo, es como este talento, esta habilidad que estás teniendo para hacer algo muy en específico, para aprender algo muy en específico, para abrir algo muy en específico en tu vida, tal vez una oportunidad y que confíes en ello, y que si de pronto necesitas más información sobre esto que lo hagas porque es una posibilidad que puede cambiar tu vida, sea dentro de una circunstancia difícil o sea dentro de una circunstancia que tú misma, tú mismo estás proyectando, proponiendo a esta realidad, haciendo, generando, te dicen, es la carta 22, Scorpio, tal vez esto tendrá que ver hacia el 2022 porque la suma sacerdotisa que está aquí es carta 2, te dicen ornamentar, eso que se nota en ti, esa tal vez o actitud o esencia que tú sabes que cuando enfocas provoca algo, genera algo, genera un cambio, genera, sí, puede ser cierta tensión por la percepción de los demás, pero en realidad es tu presencia energética, como una, como este símbolo del ojo que simboliza la conciencia, que soy consciente de todo lo que sucede aquí, aquí nadie me puede venir como a engañar, a decir cosas que que intenten pasarse de listos, ¿de acuerdo? E incluso creo, Scorpio, estás tan segura, tan segura en este momento de algo, no lo voy a enfocar a ninguna situación, tú sabrás que es 13-13, mucha magia, que te puede dar mucha risa algo, de hecho a veces Scorpio por eso tiende a tener esta risa de ok, me río porque yo ya lo sé o porque tal vez las personas no son conscientes de que yo soy consciente de que me doy cuenta, o sea, es conciencia, tu conciencia aquí y la conciencia de los demás, ¿no? Y eso, Scorpio, si lo enfocas para sacar un provecho honesto, sano, demostrar tu habilidad, tu talento, le pesa a quien le pese, no le guste a quien no le guste porque también está como mucha esa energía, tú déjate fluir. Y cuando te digo déjate fluir es como el agua, busca otro camino, pero que llegues al sitio a donde te están esperando, al sitio en donde debes estar, sola, sola, o acompañada, acompañado, Scorpio, con este poder, tú adelante. Y te dicen, Scorpio, saca a la luz la belleza interna que te está dando esta energía. Hay elegancia en lo que estás haciendo, lo externo como reflejo de lo interno y creo que te puedes dar cuenta mucho, Scorpio, el universo es un espejo, es un cristal fractal gigantísimo, que todo lo que tú estás teniendo dentro de ti y conservando dentro de ti el universo lo va a estar reflejando, pero de pronto a veces estamos cegados por nuestra experiencia pasada y tendemos a repetir algo hasta que no lo trascendemos. Y aquí te dicen hay reflejos de ti misma, de ti mismos que ya están a punto de resquebrajarse completamente. Cuando esto suceda vas a poder expandirte mucho más, o sea que ya no vas a recibir un reflejo de algo que tal vez ya sanaste, que ya solucionaste. Y también te dicen no tengas miedo también, Scorpio, de conectarte con un aspecto de la vanidad porque esto también te está como reformando, ¿sí? Reformando, ok, ¿qué pensará qué pensarán las personas de mí? Es como que estás haciendo conciencia de esto, ¿qué piensan? No sé, de mi aspecto físico, de cómo hablo, de lo que digo, de lo que me gusta, simplemente por conocer, no te apegues a ello, ¿sí? Y de pronto si hay algo que te saca un poquito, ok, puede haber una oportunidad de cambio y si no, tú déjalo, deja fluir eso. También te dicen hay carisma y tu expresión propia Scorpio es la que también te está dando oportunidades. Aquí lo importante es expresar y si expresar te está sacando de tu zona de confort para un cambio porque sabes que algo 16, 16, que algo no, no es honesto, no es verdadero, no está bien y esto ya está a punto de reventar como una palomita, pues hazlo porque ahí está tu cambio, ¿sí? Sea en la situación que sea Scorpio, ahí está tu cambio. Lo sabes. No, creo que, bueno, yo con este tipo de lecturas yo no, no te daría ningún consejo, tú, creo que estás completamente consciente de tu situación Scorpio, ¿de acuerdo? Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, Scorpio, solamente quiero guía de los ángeles y es todo. Una lectura muy interesante como la de Capricornio. es una etapa de cierre de ciclos, ¿sí? Cerrar ciclos, volvernos cenizas, morir y renacer como el ave fénix, ¿sí? ¿de acuerdo? Y aquí te dicen es el momento, la etapa consciente de decir adiós, Scorpio. Ve el proceso que esto ha llevado y toma conciencia. la actualización, lo que te decía de la energía universal del mundo es inminente. Hay algo que ya no puede seguir igual, ya, cambio total, hiperconciencia de que ya, no podemos continuar algo. Atiende la ausencia que sientes y si es posible busca ayuda, ¿de acuerdo? también eres consciente de a quién o cómo puedes pedir ayuda en ciertas conexiones, Scorpio, ¿de acuerdo? Es esto, Scorpio, agradecer, sanar, algo ha terminado, ha finalizado para mí. Una vez que soy completamente consciente de ello, voy a lo siguiente, voy tomando las decisiones de la manera más tranquila, más calmada, aunque los demás perciban como una loca, un loco, esta energía, no importa, yo voy a mi siguiente ciclo, nos vemos, como que así te sientes, Scorpio, qué bueno, qué bueno, porque eso es lo que te está enseñando mucho más en este momento. Bueno, Scorpio, eso ha sido todo por el día de hoy, muchas gracias, 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 de verdad, ya saben que nos vamos a ver dentro de tres días, gracias por sus likes, comentarios, que los leo todos y suscripciones que ayudan muchísimo a esta comunidad y nos vemos pronto, Scorpio, bendiciones. Gracias. 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 Gracias.